Música Ultras en Europa, Hooligans en Inglaterra, Barras Bravas en Sudamérica y Tifo Cieli en Italia Son grupos radicales que llevan hasta las últimas consecuencias su pasión por el fútbol Y aquí, en Argentinos en Europa, vamos a repasar las 5 hinchadas más peligrosas del mundo Música En el puesto número 5, Fenerbahce Ultras Y te voy a recomendar que si te regalan una entrada para ir a ver a este equipo turco Te voy a dar dos recomendaciones Primero que nada, que estés en la otra punta de los Fenerbahce Ultras Y segundo, que estés cerca de una salida de emergencia En 2010, tras perder el título de la Liga frente al Bursa Sport Este equipo decidió descargar toda su furia contra su propio estadio Arrancaron los asientos con los que atacaron a la policía Y luego prendieron fuego una gran parte de las gradas ¿Pero pensás que ahí termina? Bueno, llegaron a exigir la cabeza del delantero Dani Guisa Quien tuvo que salir escoltado Fuerte, ¿no? Para el puesto número 4 nos vamos hacia Italia Más precisamente a los Irriducibili de la Lazio Unos barras tan enemigos de su clásico Roma Como de los derechos humanos En mayo del 2017, en una calle cercana al Coliseo Ahorcaron de un puente a tres maniquíes vestidos con la camiseta de la Roma Y junto a ellos, un mensaje al más puro estilo del padrino Les aconsejamos dormir con la luz prendida Para el puesto número 3 nos vamos a los Ultras de Al-Maseri Y a continuación veremos uno de los ejemplos por los cuales mezclar fútbol y política Puede terminar muy, pero muy mal Fecha, febrero de 2012 Lugar, la ciudad egipcia de Puerto Saib Luego de que árbitro decretara la finalización del último encuentro de liga Los Ultras de Al-Maseri Quienes defendían al entonces corrupto presidente de Egipto Osni Mubarak Saltaron al campo para atacar con piedras Botellas rotas Y cuchillos A los hinchas y jugadores del equipo afines ideológicamente A las protestas contra el gobierno Y sí, no pensás para nada mal Ya que todo terminó en una verdadera tragedia 74 muertos Mil heridos Y la evacuación en helicóptero De los propios jugadores Y en el puesto número 2 Los Millwall Hooligans ¿Vos pensás que las hinchadas más peligrosas solo están en la primera división? Bueno, entonces déjame decirte que no conoces a los Ultras de Millwall Y te recomendaría que si te los cruzas en alguna ocasión Empieces a correr Un equipo del sureste de Londres Más famoso por la violencia de su afición Que por sus logros en segunda y tercera división inglesa Más de 100 policías heridos Continuas detenciones Y cada ciudad que visitan Se convierte en un auténtico fortín policial Todo esto le bastó para ganarse con creces el diploma Como la afición más violenta de Inglaterra Y en el puesto número 1 Los Teddy Boys 95 Y déjame decirte que si estuviste en Madrid El 18 de octubre del 2016 Probablemente no vas a ver tanta seguridad policial Como aquella tarde en la ciudad española Y parece que el nombre resulta un poco como cariñoso ¿No? Algo meloso Pero te digo Poco de eso Hay en la historia detrás De estos animales El Real Madrid se enfrentaba a Legia de Varsovia Un equipo que arrastra consigo A los violentos Teddy Boys 95 Ultras de ideología anticomunista Antisemita Homófoba y racista Considerados los más peligrosos de Europa Que se autofinancian Con el tráfico de drogas Y atención Porque muchos de ellos son ex militares Entrenados en combate Cuerpo a cuerpo Y en artes marciales Locura total Y difícil de creer ¿No? Y esas fueron las 5 hinchadas más peligrosas del mundo Obviamente que el tema Barras bravas Muy difícilmente Se va a resolver a corto plazo Y por eso te recomiendo Que si vas a disfrutar De este gran espectáculo deportivo Que se centra En el verde césped Tratemos de alejarnos De esta gente Tan peligrosa Muchas gracias a todos Por llegar hasta el final de video Les agradecemos un montón Y mucho más Les vamos a agradecer Un pequeño like Acá abajo No te cuesta nada Y muchas gracias A todos los que se estuvieron suscribiendo En estos días La verdad que son Una locura Les mando un abrazo Muy pero muy grande Como ya saben Mi nombre es Franco Rodríguez Y hago argentinos En Europa Pero que no se encuentre las cosas En Europa No se encuentro aquí Y hago magicos Y hago ejercicio Y hago ejercicio Y hago ejercicio En Europa Y hago algo así Y hago ejercicio